San Juan del Río, QR, derrame de hidrocarburo fue registrado en una toma clandestina en ducto de Pemex, en inmediaciones de la Comunidad de Santa Matilde, en San Juan del Río. La fuga de gasolina fue descubierta en recorridos de vigilancia de personal del Ejército Mexicano, quienes avistaron el chorro de hidrocarburo que alcanzaba aproximadamente dos metros de altura. De inmediato, la zona fue resguardada y se dio aviso a bomberos de San Juan, quienes acudieron para corroborar que no existiera riesgo. La contingencia fue controlada tras dar aviso a personal de Pemex quienes trabajan en la zona para realizar el cierre de la toma. La zona donde se registró el derrame es de cultivos aledaña a un camino vecinal. Por estos hechos no hay personas detenidas ni vehículos asegurados. ¡Suscríbete al canal!